No, yo de verdad no lo puedo creer. Es más, hasta me molesta pensar cómo se le ocurre a Gary ofrecernos ser parte de Red Sox después de todo lo que nos hizo. Bueno, Simón, a ver, ya lo conocés, a mi tío nos usa, y después ya está, ya no le servimos más. Por eso Luna tiene razón, no podemos aceptar esa propuesta. ¿Y si no quiere que trabajemos más en el roller? No. ¿Y el que tú crees que nos diga eso? ¿Qué esperas, un mensaje de Ada o qué? ¿Qué? No, no, nada que ver. Seguro. ¿Seguro? No, estábamos pensando que no podemos dejar que nos afecte lo de mi tío. Tenemos que salir adelante, pensar en nuestros nuevos proyectos. ¿Qué proyectos? ¿Tenemos alguno? Bueno, por ejemplo, buscar lugares para hacer conciertos. Yo ahora escribí una nueva canción. Bien, muy bien, Nico. Desde que estás con Ada estás muy inspirado. Sí, me parece que es una muy buena influencia. Bueno, chicos, pongámonos las pilas. Hay que hacer cosas nuevas con la banda. Tenemos que dar otro paso. Sí, por ejemplo, para mí sería todo diferente si vuelve Mateo a tocarle la rola. Chicos, me parece que van a tener que seguir sin mí, porque yo en este momento no me puedo enfocar en la banda. Me parece que voy a tener que volver al doctor, porque últimamente no me siento tan bien. ¿Qué te pasa a vos? ¿Vas a preverir de abrazar a mi chico? Para, Simón. Ey, no vale la pena. ¿Están buscando pelea porque se quedaron afuera de la competencia? ¿Eh? ¿Qué ni hora de ver? Vamos. Hola, chicos. Ey. Oye, ¿vieron a Luna? No. Bueno, hoy tenemos que darle una respuesta a Gary. Sí. Ey, no hay ni que pensarlo, chicas. O sea, que la respuesta es que no. Obvio. Bueno, no hay nada más que pensar. Cuando llegue Luna, la encontremos. Si llegue el resto, ahí hablamos con Gary, ¿me parece? Bueno, dale. Vamos. Yo creo que sí. Mateo. Ey. ¿Qué onda con Luna? ¿Alguna novedad? No. No, nada. ¿Por qué preguntas? Pues no sé. Como que últimamente la siento y la veo como que está muy pendiente de ti. Es que se siente culpable. Nada más, Simón. ¿Sabes qué? Tú y Luna están hechos para estar el uno con el otro. De verdad. Si esta es su oportunidad, tú tienes que hablar con ella. Tienen que arreglar las cosas, Mateo. Si no, la puedes perder. ¿Es lo que quieres? No. Bueno, me imagino que ya tuvieron tiempo para analizar mi propuesta. Sí, ya tomamos una decisión. Bueno, tampoco hace falta tanta formalidad. Ahora que son parte de mi equipo, me gustaría decirles que vamos a llegar muy lejos. No, 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 no. Digo, tampoco te emociones tanto, ¿no? Porque nosotros no vamos a ir a ningún lado contigo. ¿Cómo? Lo que escuchaste. No aceptamos tu propuesta. Nosotros somos el Jam and Roller, no los Red Sharks. Bueno, esa es tu respuesta, Luna. Lo que me gustaría es escuchar la respuesta de los demás. Nuestra respuesta es la misma. No queremos ser parte de tu equipo. ¿Queda claro? No nos interesa. A mí un poquito sí. Bueno, pero si mis compañeros no aceptan, yo tampoco. Nosotras tampoco. Bueno, ¿qué creen? ¿Que van a llegar lejos solos? A ver, yo les voy a dar una última oportunidad. Y espero que piensen muy bien antes de responder. ¿Están conmigo o están contra mí? Gary, déjame decirte algo. Mira, ganita que no te tenemos miedo. Siempre estuviste en nuestra contra. Y al final terminamos ganando. Así que vamos a estar en tu contra. Está bien. Es una lástima no saben la oportunidad que se están perdiendo. Bueno, es que no estamos interesados. Y no vamos a estarlo. A ver, si eran parte de los Red Sharks, iban a tener el mundo a sus pies. Ahora lo único que ganaron es un enemigo y les aseguro que no les va a gustar. Gary, desde el día uno que llegaste, lo único que has hecho es tratarnos como enemigos. Así que un poco ya estamos acostumbrados. Ahora va a ser muchísimo peor. No se dan una idea de lo que soy capaz de hacer. ¿Qué? ¿Nos estás amenazando? No. Solamente les estoy advirtiendo. Después no digan que no les avisé. ¿Qué creen que sea capaz de hacer? No sé, pero nos echó de la pista, no nos dejó entrar al Red Sharks Festival. Es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, chicos, no importa que sea capaz de hacer Gary o no. Nosotros nos mostramos fuerte y defendimos a nuestro equipo de Jamal Roller. Muy bien hecho, chicos. Chicos, yo pienso exactamente lo mismo. Y creo que podría citar todo esto y escribir una nota para amigos del patín, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Chicos, no tenemos que tener miedo. Es que ni Gary ni nadie va a poder detenernos, ¿ok? ¡Pero!